¿Cómo va a llevar la salsa, Angelita? ¿Cómo va, mamá? Bueno, salve la mano porque es que no llegamos. Qué lástima que no podamos estar juntas. Buenas. Mamá, la mascarilla. Ventila los espacios. Familia, ¿qué tal? Lávate las manos con agua y jabón. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Hola, Javier. Cuidarnos, el mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.